Bienvenidos, la congresista Vivian Morales está anunciando que se retiraría de la dirección nacional del partido liberal, aduciendo que no está de acuerdo como se anuncian y aprueban los avales. Pero la realidad es una, Vivian está muy disgustada porque a su candidato preferido en el Valle del Cauca no le han entregado el aval. Vivian Morales ha hecho los anuncios, las amenazas, pero ahí sigue en la dirección del partido liberal. El coronel y el gobernador de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, ha anunciado que el movimiento Santander en serio está respaldando integralmente al ingeniero Jaime Vargas Mendoza como candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Pero ha hecho algo interesante, lo ha dicho de manera que dándole un consejo a Fernando, hermano de Jaime, para que apoye a este joven ingeniero a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Sostiene el coronel que Fernando Vargas no apoya a su hermano Jaime porque lo han amenazado con meterlo a la cárcel si lo apoya. Y le he trasladado a Fernando. Conmigo hicieron lo mismo. Cuando yo estaba de candidato a la gobernación, también me amenazaron para que retirara la candidatura en ese entonces a la gobernación de Santander. El río Magdalena por estos días está en un auge porque se estaba eligiendo el nuevo gerente general de Cor Magdalena. Muchos en Santander, pero particularmente en Barranca Bromeja, se extrañan por la demasiada presencia de los empresarios chinos. Prácticamente todas las empresas que están realizando diferentes trabajos, ya sea de recuperación como de defensa del río, son chinos. Nos comentan que es normal ver en las riberas del río Magdalena a numerosas personas de esa nacionalidad. Y se están abriendo licitaciones de recuperación del río donde seguramente estarán las firmas del imperio chino. Todos saben que la dirigente conservadora Carmen Lucía Gredo deja al Consejo de Bucaramanga para aspirar a la Asamblea de Santander. La noticia está en que ese vacío que deja Carmen Lucía Gredo lo aspira a llenar al dirigente veleño que regresa al Partido Conservador como Darío Vázquez Rocha. Darío Vázquez Rocha fue durante varios periodos a la Asamblea de Santander. Se había retirado, pero parece que está preparando su retorno a la colectividad azul como serio candidato al Consejo de Bucaramanga. El ambiente político-económico de Santander se vio sorprendido porque la congresista conservadora de Santander, Lina Barrera, revivió la polémica por la venta de la electrificadora y señaló como directo responsable a Horacio Serpa Uribe. Dijo ella que Serpa es incoherente porque ahora está rechazando la venta de Santander, pero cuando fue gobernador no se inmutó en la venta de la electrificadora. Las declaraciones de la congresista llamaron la atención porque ella siempre había sido aliada de Horacio Serpa, tanto que cuando fue el gobernador tuvo representación en el gabinete.